Bueno, eso es un tema que corresponde primero a la universidad por su autonomía, ellos tienen que informar y atender este asunto con sus órganos internos. Si hay denuncias por malversación de fondos en la universidad, eso ya corresponde a la autoridad judicial en Puebla, ahí se deben de resolver estos casos. Es un asunto que estoy seguro va a atender el gobernador, le tengo confianza al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, él no va a encubrir a nadie, él es partidario del Estado de Derecho, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, este es un tema de aquí de Puebla y debe de atenderse aquí tanto en la universidad, respetando su autonomía, como en el Poder Judicial en Puebla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Ejecutivo, el gobernador de Puebla. Gracias. 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 Gracias.